Inician las carreras World Tour de una semana. La Paris Nice dará inicio a este mes de marzo en las carreras de una semana espectacular que tendremos aquí en ciclismo colombiano. La carrera que viene de tener una edición 2020 de mucha incertidumbre donde Maximilian Shachman del Bora lideró de inicio a fin en el podio. Estuvo acompañado también por Tis Benot del Sunweb y el colombiano Sergio Higuita del EF Education Nipo. Otro colombiano protagonista en el 2020 fue Nairo Quintana del Arkea Samsic que logró vencer en la etapa de montaña con final en la Colmain. Para el 2021 la carrera tendrá ocho etapas, dos perfectas para los velocistas, una contrarreloj individual, cuatro etapas de media montaña, una de esas con final en alto y adicionalmente tendremos una etapa de alta montaña en la séptima jornada de la carrera. La primera etapa será una jornada propicia para emboscadas o un embalaje masivo entre hombres conocidos como punchers que ya se tiene en un final con repecho. Se tendrán cuatro puertos de montaña de tercera categoría. Entre esos puertos categorizados encontraremos puertos de hasta 1,4 kilómetros a una media del 7%. En la segunda etapa tendremos el primer final completamente llano de la carrera perfecto para los velocistas para que se midan en una etapa que debería ser de transición para los hombres de la general. Aunque en esta zona por donde se va a correr siempre hay que estar atentos a las posibilidades de los abanicos. En la tercera etapa aparece la contrarreloj individual. Serán 14,4 kilómetros prácticamente llanos y perfectos para que los especialistas presentes dejen ver toda su potencia. La contrarreloj individual tendrá también un factor determinante en el final con una rampa de 200 metros al 6,3 por ciento de desnivel medio. Será la primera jornada que marcará diferencias entre los interesados en vencer en la contrarreloj individual. La cuarta etapa será la primera jornada de montaña en la carrera. Serán seis puertos de segunda categoría que servirán para endurecer la carrera antes del ascenso final. Tendremos 7 kilómetros a una media del 6 por ciento y una rampa máxima de hasta el 11 por ciento en la parte más dura del ascenso de primera categoría. Esta rampa estará en los primeros kilómetros de este ascenso final. Tras una dura jornada de montaña llega otro día perfecto para los velocistas en la quinta etapa que será nuevamente completamente llana. La sexta etapa tiene la presencia de la media montaña, 202 kilómetros con cinco puertos de montaña y con la parte más atractiva en el encadenado del Cote de Cabris y el Cote du Ferrier que en total suman 12,5 kilómetros a una media del 6 por ciento. El día es perfecto para las fugas en un final que tendrá 1,5 kilómetros al 5 por ciento de desnivel medio. La séptima etapa será la etapa reina de la carrera y definirá todo en la clasificación general. Será el mismo perfil que en 2020 con un final de más de 16 kilómetros a una media del 6,5 por ciento en la Colmain. La octava etapa será corta 110 kilómetros recorriendo la ciudad de Niza. Serán cinco puertos de montaña. Quedarán al último día mucha atención entre los hombres de la general sobre todo si las diferencias tras la etapa reina no son tan amplias. Va a ser un día muy interesante para ver muchas de las cosas y situaciones que se puedan dar siempre y cuando los corredores se muestren muy combativos. Entre los protagonistas para esta edición de la Paris Nice tenemos al corredor del Jumbo, Primoz Roglic, que estará haciendo su debut de la temporada. Tendrá que batallar por la general con corredores como Guillaume Martán del Cofidis, Alexander Blasov del Astana, Theo Gegenhardt del Ineos y por qué no también tener en cuenta al joven Jane Hindley del Team DSM o al campeón defensor Maximilian Chachman. Entre los embaladores contaremos con la presencia de Arnudemar, Sam Bennett, Alexander Kristoff, John Degenkol, Giacomo Nitzolo y Pascal Ackerman. La carrera también servirá de debut para los corredores colombianos Sergio Luis Henao con el Cubeca y de Daniel Arroyave con el EF Education Nipo. Ambos con situaciones diferentes. Henao tratará de encontrar nuevamente ese gran nivel y figurar en una carrera en la que ganó en 2017, mientras Daniel Arroyave hará su debut en el World Tour de la mano del EF Education Nipo a sus 20 años. Los resúmenes de todo lo que vaya pasando día a día en la Paris Nice lo encontrarán ustedes en el canal secundario, por eso los invitamos a que se suscriban, Ciclismo Colombiano Live, allá tendremos los resúmenes de esta carrera.